Bueno, pues bienvenidos a un vídeo más del canal y estoy aquí con mi amigo Cinemano que nos hemos juntado para hacer esto que hacen los youtubers estos famosos que es el tag del youtuber y vamos a responder a unas preguntas sobre el canal así que vamos a ello ¿Cuál fue el primer canal que te suscribiste? A ver si te acuerdas Bueno, el primer canal creo que fue el de mi hermano, pero ese no cuenta así que sería el de J.I.M. creo que es de Playmobil también, que era uno de los primeros que había de Playmobil que de hecho fue el que me inspiró a hacer películas de Playmobil pues uno de los primeros que recuerdo, me acuerdo que por esa época veía yo mucho Disney Channel y seguramente fueron canales de Disney Channel y luego también recuerdo al mítico canal que tenía el hormiguero antes que se llamaba Foro Hormiguitas, que subían todos los programas ahí, ahora ya no lo suben y luego uno de los primeros de Playmobil que me pude suscribir, yo creo que fue el tuyo así que vamos con la siguiente pregunta ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de Youtube? Uy, me están llamando Vaya Hacemos un corte Y vamos con la pregunta ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de Youtube? Lo que más me gusta es que es como un sitio donde puedes compartir lo que te dé la gana con todo el mundo es como lo que no hay en el cine ni en la televisión que todo es, tienes una productora y todo también en Youtube puedes contar historias o explicar lo que te dé la gana y tener un público, no tener un espectador ¿Y lo que menos? Lo que menos, que precisamente por eso se puede meter cualquiera y eso es como que puede haber contenido de mucha calidad que queda enterrado dentro de toda la muchedumbre que hay en Youtube Yo lo que más me gusta es que puedes verlo cuando quieras, no es como la televisión que te dicen Oye, has visto El hormiguero esta noche, por ejemplo, y no, no, no me ha dado tiempo a verlo Pues yo creo que un vídeo, por ejemplo, pues lo puedes ver cuando quieras, como quieras y eso es un punto positivo para Youtube, para Youtube o cualquier plataforma y luego lo que menos me gusta es eso, que cualquiera puede entrar a tu canal y no mira quien seas ni ha visto a lo mejor el vídeo y ya empieza a comentar ahí pero bueno, son pocos, la verdad Bueno, siguiente pregunta ¿Has tenido alguna idea para el canal que luego no has realizado? Pues sí, tengo un montón de ideas Montones, podríamos llenar una biblioteca entre los dos Pero no las voy a contar porque aún puede ser que las haga algún día Igual, tengo muchas, muchas que no han salido por falta de tiempo, falta de medios pero yo creo que pueden salir en un futuro y no vamos a nombrar tampoco ninguna ¿Cuál ha sido el peor comentario? ¿El peor comentario? Sí, es que lo ha habido Sí, algunos así en plan, esto es una porquería de, bueno, pero los ignoro y ya está, no Yo la verdad que he tenido muchos así en plan, sin sentido Me acuerdo uno que me ponía, no sé en qué vídeo que estaba hablando con alguien, no sé que le invitaba a merendar o no sé qué y terminaba el comentario diciendo ¿Qué bici es tonta? Y yo me quedé un poco en plan de ¿Qué es esto? Yo creo que esto es realmente que le da al escritor automático Sí, sí, o sea, comentario es totalmente sin sentido Y luego así de peor, peor no es que haya tenido así ninguno Sí que al principio hubo un canal que se metía demasiado con el mío y bueno, luego ese canal desapareció y no ha vuelto a pasar nada así parecido Bueno, yo lo primero que les diría es que no se metan a YouTube por la moda que hay ahora de ser YouTuber que cobran, que cobran una barbaridad porque ya os aseguro que no es así o no, no es así y que para llegar a donde están seguramente esas personas quieren tener un millón de suscriptores nada más empezar y llegar simplemente a los mil seguidores a mí me costó por lo menos dos o tres años así que una persona que entra solo por los seguidores ya te digo yo que no va a aguantar hasta esa cifra si tarda tantos años creo yo Claro, el objetivo no tendría que ser ese sino disfrutar compartiendo contenido con la gente y ya está, no busca el éxito porque tampoco aporta nada lo que aporta es tener un recibimiento de lo que haces y que sea con poca gente Y hacer contenido que realmente sea tuyo no, yo que sé, ahora están en moda los fingerspinners estos que dan vueltas pues no hacer vídeos de eso porque es lo que se lleva o sea, no, o sea, haz tu propio contenido ¿Cómo y dónde grabas? Pues grabo en mi habitación que es el único sitio que tengo para hacerlo en mi escritorio, en el suelo, donde sea y mira, apañándose uno, buscando espacio donde haya Bueno, yo la verdad ya los habéis enseñado en algún vídeo que tengo esta habitación que es muy grande y tengo por aquí todo, tengo ahí los estudios, por ahí tengo más cosas y la verdad que tengo la suerte esa de que puedo tener un gran espacio pero no siempre fue así yo empecé como gym, buscándome los sitios donde podía al principio invadí el salón de mi casa hasta que se me quedó pequeño y ya me busqué otro sitio Bueno, ¿has hecho alguna amistad en YouTube? ¿Se podría decir que sí? Pues sí Aquí hay una Y bueno, yo he conocido así a más YouTuber en otra cosa que estuve de YouTube en Madrid y la verdad que se sacan bonitas amistades y tengo muchos y yo a muchos de los que me comentáis por los vídeos ya os considero amigos Vale, vamos con una pregunta salseante de estas ¿Te cae mal alguien de YouTube? No Es decir, si me cae alguien mal, pues lo ignoro y ya está Se le ha ido el sombrero Yo tengo que decir que sí y hay un YouTuber famoso por ahí que el otro día es que me hizo mucha gracia una frase que dijo que dijo que él tardaba mucho en... En mierda En grabar los vídeos Que se nos ha quedado la tarjeta de memoria vacía Vale, vamos a cortar Pues sí que hay un YouTuber de estos famosos que hace poco lo escuché decir que él tardaba mucho en hacer los vídeos que tardaba como dos días en hacer los vídeos Bueno, pues sí, nosotros también tardamos dos días, ¿verdad? Pero bueno, hay a cada cual ¿Cuándo empezaste a grabar vídeos y por qué? Bueno, empecé cuando tenía 13 años Hace... 11 años, creo ya Porque mi hermano me enseñó a hacer stop motion Y cuando tuve mi primera webcam, porque antes no había móviles ni nada Pues empecé a hacer los vídeos con los Playmobil De hecho no era para YouTube, sino que era para el cine que tenía montado para los clicks Es decir, estaba jugando aún con los clicks, no era solo hacer películas Yo recuerdo que... Pues igual, al principio era yo jugando The Playmobil se fundó hace 12... Sí, 12 años, este año hacemos el 13 Y igual, yo conectaba la cámara de vídeo a la televisión del salón Y yo tenía ahí mis platos y jugaba con ellos Pero era en plan de... Yo así con el muñeco y se me veía a mí de moverme y todo Hasta que luego ya más adelante descubrí el stop motion Y ya empecé a hacerlos con ellos Y hace unos 7 años ya los empecé a subir a YouTube Y bueno, nada más Esto ha sido todo por nuestra parte Estas colaboraciones que hemos hecho entre los dos canales Y que nada, que esperamos volver a juntarnos pronto Y que nada, que nos vemos pronto Hasta luego Hasta luego